River en campo enemigo, vino para Nacho y ahora la bola para este centro de Enzo Díaz para Salomón GOOOOOOOL GOOOOOOOL la River el rey de gol el que le saca jugó a las piedras el que de un centro raro pone la testa, rebota en un central y se clava de un ángulo GOOOOOOOL de River Salomón GOOOOOOOL minuto 16 River entretenía la acción por la izquierda el centro de Enzo Díaz el cabezazo de Rondón la pelota que se desvía en Moreno se clava contra el palo derecho minuto 16 Salomón GOOOOOOOL de River Rondón River de un centro tiene un delantero que le saca jugó a las piedras River 1 Belgrano 0 en Córdoba contra viento y marea Riveriza la bandera del fútbol vendrá dejándola correr Beriliano la más izquierda tiene un cien de centro la boya ¡GOLASO! en upside que golazo había marcado Passerini en upside en la primera instancia la vio a Duli dice GOL de Belgrano es GOL es GOL de Belgrano GOOOOOOOL de Belgrano ¡GOLASO! GOLASO con DILAY Passerini pase maestro ese cabezazo merece la igualdad Passerini de cabeza en el minuto 35 la clavó de un ángulo ante un gran centro de Lencioni cabeza de gol 1 a 1 el Pirata el Pirata no claudica el Pirata quiere quedarse con el botín de Semis el Pirata 1 River 1 la tiene el millonario con Barca con Torrera el sostenido para Colidio ¡GOL! 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 de River en el epílogo en el final Colidio para verte mejor dice River Colidio para cristalizar una acción de juego Colidio para abrir los ojos para clavarla contra un palo lo gana River en la recta final el centro el primer palo Colidio le anticipó abrió el pie le clavó contra un palo lo gana River una de gol gana la tocó Barco desbordó Enzo le pegó Colidio adentro gol de River en el día del médico palpitan los corazones salud River a semifinales sonidos el primer palo gol de River el primer palo